Vamos a disfrutar esta segunda parte de la nota con el dúo Germano Ellos son compañeros en el trabajo y además compañeros de vida Así que fue una nota lindísima para disfrutarla Y espero que ustedes la disfruten detrás de la pantalla Y aquí volvemos con los chicos para seguir hablando Hablamos de esto internacional, lo que cada cosa tiene su toque Y además ustedes vivieron cosas y experiencias importantes También a nivel nacional con talento argentino Me imagino que tuvo su gran experiencia y su granito de arena en su carrera Sí, el talento argentino ha sido una bisagra muy grande para nosotros Eso nos ha cambiado totalmente desde la forma de trabajar Más allá de la exposición y el hecho de que por ahí nos conozcan mucha más gente Que de todos modos eso es un primer paso O sea, no es que uno está en televisión, está en un programa de talento argentino O me imagino que lo mismo debe pasar en Gran Hermano Que uno va a salir de ahí y ya tiene como es Desde ahí comienza el trabajo Entonces nosotros hoy trabajamos mucho más de lo que trabajamos cuando salimos de talento argentino Pero bueno, eso es porque también uno Eso le da la oportunidad para que uno se muestre Y de ahí más, uno lo va conociendo de a poco Va mostrándose y así cada vez más Ganando más público, por decirlo de alguna manera Pero es un comienzo Y también esto de haber estado en la televisión Las diferencias con quizás nuestra provincia O los que hablábamos de los recursos que tiene la televisión Porque no era solo mostrarse sino esa gran experiencia de estar en televisión Sí, la experiencia de talento argentino impresionante La producción, cómo te atiendes Lo que vos necesitas lo tenés en el momento Es un show montado espectacular Un nivel espectacular lo que muestran allá Nos encantó como experiencia increíble Sí, tenemos unos nervios tremendos, ¿no? Antes de irse decir Ay, no me animo, no me animo Porque saber que es en vivo Que no hay vuelta atrás Si no te gustó algo, lo que sea No hay vuelta atrás en vivo Pero una experiencia que la volveríamos a repetir Yo quiero que hagamos un show de magia para la televisión Para los tucumanos Y bueno, y de paso seguir sorprendiéndome Porque cada vez que veo algo digo No, me quedo así con loco Bueno, ¿me vas a hacer algo? ¿Van a hacer algo, chicos? Hacemos algo, hacemos algo aquí para Bueno, para nuestros amigos de la televisión televidente que están viendo Y para vos, Pili, un regalo Es una flor, una flor blanca Pero este es Me gustaría darle un poco de magia a esta flor Y que no sea simplemente una flor blanca Si no que sea No No, por Dios Una rosa Roja Muchas gracias Y además he cumplido años hace poco O sea que me lo Me adjudico el regalo Muchísimas gracias Espero que increíble Y ahora puede volverlo en color Esto ya Chicos Quiero que me cuenten Cómo es trabajar en pareja Porque esto Es profesional, laboral Me imagino que con su grado de responsabilidad Pero bueno ¿Trabajan en pareja? ¿Cómo se llevan? Me imagino que es re bien Porque si siguen hasta ahora es porque Sí, nos llevamos bien Nos llevamos muy bien, la verdad Creo que hay que aprender a trabajar en pareja Nosotros aprendimos a trabajar en pareja Siempre nos llevamos muy bien Pero de todos modos Hay otra cosa más De talento argentino Que nos ayudó mucho Es justamente a aprender a trabajar en pareja Porque es mucha la presión Que teníamos en ese momento O sea El tener que hacer el show Saber que actuar en vivo Que lo ven un montón de gente Entonces Si uno no aprende a contener Si uno no aprende también A calmar esa ansiedad A calmar esos nervios No funciona el equipo Entonces Eso también nos ayudó mucho Para De ahí más Ya como después de eso Había sido tanta la presión Que ya después El otro Nos divertimos La confianza y seguridad Que te dé el otro Es lo que hace que puedan Sí, eso es fundamental Y a nosotros nos encanta Trabajar juntos Y bueno Ya es una costumbre Para mí El fin de semana Es salir a hacer magia Con Ico Y todos juntos Todos los emprendimientos Que tenemos Son juntos Y por suerte Podemos llevarlo a cabo Porque nos llevamos bien Nos entendemos Si alguno tiene un mal día Y tenemos show Nos aguantamos Nos entendemos bien Por suerte Qué lindo que así sea Muchísimas gracias Por haber venido Al Rincón de las Pepas Estoy muy contenta De arrancar así el 2015 Y bueno Ya nos estaremos viendo En los próximos eventos En lo que surja Y por supuesto Aquí tienen su lugar En el Rincón de las Pepas Para venir cuando quieran Muchas gracias chicos Muchísimas gracias a ustedes Gracias al Rincón de las Pepas Gracias Pili Gracias a toda la producción Y bueno Sí, seguramente Nos estaremos viendo pronto Y además La gente Si los quiere buscar Para eventos ¿Cómo tienen que hacer? Tenemos nuestro Facebook Que es tu voz Germano Magia Muchas gracias Muchas gracias a vos Pili Un placer haber estado acá No subestimes a esta bicha Aunque tenga pocas chichas En la cintura Anda quítame la envoltura Y ya verás Ya verás No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!